¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok La verdad es que No podía haberlo pedido mejor A mí no me tocó de hecho tan mal la rotación De hecho Muchachos Voy a enseñarles también a Metacooler Por primeras en este canal En Rainbow En Metacooler El LR Sí, sí, sí Aunque tú no lo creas En Rainbow ya por fin Sí, ya en Rainbow muchachos Y aparte En 20 de 20 En Moviboss En Super Bowl World Entonces para ver qué tan efectivo es muchachos Ah, la verga sí pega Es que aparte tiene dos caminos Entonces ya tiene dos caminos En el momento que lo pasé la primera vez No tenía dos caminos Pero Ya tiene este güey Ya tiene Aparte tiene Awakened Y entonces está más chido Ya está más chido este güey No estoneó, ¿verdad? No Bueno, ahí viene con el segundo intento de Stun Correcto Y aparte Ya tiene defensa, güey Antes no tenía Entonces Tampoco estoneó Pero ve, ya tiene defensa Bueno, ya por lo menos No le pegan tan feo, ¿no? Eso Eso Te traigo para una cosa Para destonear Pero lo padre es que Ahorita van a poder ver Cómo se juntan Todos los goguetas Y se besan Y se besan Y se besan Apasionalmente ¿Qué? ¿Qué? Se van a besar apasionalmente Todos ellos Mira, ahí está Los dos Veguetas Goguetas Por eso digo que Gogeta Ok Ok A ver De hecho aquí Traemos todos los links De este Broly Por primera vez Dos millones doscientos No tiene su pasivo entero Vamos a ver cómo va A ver Primero Gogeta Va a pegar por un millón ciento trece mil Ok Y es Desventaja de tipo Obviamente Entonces Veamos con cuánto pega Pega con Quinientos Ok Este Este wey Te voy Evita Evita Bien ahí Y el nuevo Novecientos cincuenta y ocho mil Novecientos sesenta y siete Nada mal Para una carta gratis Quince de quince Y está aguantando ¿Y cuál es el pasivo? Cuéntanos de ese barrio Ah, mira Ahorita te lo leo Deja que termine la animación Ponle auto Ah, no se puede aquí, ¿verdad? Aquí Uy, mira Y counter paps Aquí no se puede Nada más que manera De pegarle Y esquivo de nuevo Nada mal Mis dos bobetes Mis tres bobetes Mira, te voy a contar Te cuento Cuéntame Para empezar Es líder de fusion Ki más tres HP ataque y defensa Se treinta y siete O strength type Ki más dos HP ataque y defensa treinta Ok Levanta su ataque Bueno Raise Levanta su ataque Sube su ataque Y causa daño Supremo al enemigo Ok Y aquí es Ataque y defensa Más setenta y siete por ciento Setenta y siete por ciento ¿Qué? Ataque y defensa Más setenta y siete por ciento ¿Acaso este juego Ya cambió tanto, güey? Que ya hablan otro idioma, güey ¿De qué estás hablando, güey? No, no, no Paz en tanto Ok, ok Más un adicional de ataque y defensa Más veinte por ciento Cuando hay algún miembro De la familia de Goku Como aliado Más un adicional de ataque y defensa Más veinte por ciento Cuando hay un miembro De la familia de Vegeta De aliado Ok Y ataque es efectivo Ante todos los tipos Cuando hay enemigos De movie bosses De enemigos Ok Está chido, ¿no? Está, está Suena bien Suena bien Suena chingón, ¿no? Suena muy chingón Bueno, a ver Yo espero Porque no voy a usar item No me voy a dictar Espero que el Broly amigo Que está Rainbow Pueda masacrar Absolutamente todo En un turno Yo espero que este güey Ay, no Este güey no aguantaba tanto Como pensé que iba a aguantar No, ya me morí Ups Yeah, muchachos ¿Por qué se deben usar items a veces? Bueno, yo voy a hacer el segundo stage En dado caso Ok Este ¿Pero qué tal el Bogueta? Chingón, ¿no? Sí Que eso es lo importante, muchachos Es lo importante Lo vieron, lo vieron Una participación magnífica Una vez Pero lo vieron, ¿no? Chingón Corre Unos links Pegó chido Aguantó chido Bien, bien Él muy bien Él muy bien Sí, muy bien Suena, suena, suena muy bien Gran, gran, gran momento Sí, sí, sí Excelente momento de Bogueta Chale, güey Ni pedo, muchachos Así pasa, así pasa a veces Así pasa a veces Así es Y pues parte del Battleworld, muchachos También es intentar, intentar, intentar Entonces no hay de otra Intentar 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 Intentar, intentar Intentar, intentar Intentar, intentar Siempre intentarlo, muchachos Y nadie te trae Entonces No, nadie Ay Pero muchachos A ver, ¿qué opinan de este tipo de video? Este Que estamos cambiando un poquito Como el aburrido show Que es en el mismo puto evento, güey Que no le podemos hacer show Que es al final de cuentas A un poquito más como Ah, vamos a pelearnos Y vamos a ver Quién aguanta más, güey Pero también viendo Cómo la carta funciona Creo que a mí me gusta más Creo que no sé a ti, Frank A mí me parece mucho mejor Ay, y a ustedes Pues también ¿Qué les gustaría ver, muchachos? ¿Qué les gustaría ver? Ya mañana verán Otra putiza En Smash ¿Mañana? Sí, mañana Mañana verán Otra putiza en Smash Igual y no Igual Se nos acabó un poquito El El contenido El contenido Todavía Pero la siguiente semana, muchachos Seguramente va a haber algo nuevo Como siempre Como siempre Como Senseiya Que semanalmente hay algo nuevo en Senseiya Chicos, si quieren que sigamos subiendo videos de Senseiya Por favor, díganoslo Díganos qué quieran Que subamos a Senseiya Sí, como armar equipos O guías O guías O alguna como Recomendación Tanto en Cosmos O en Dos millones ochocientos Con tres caminos Y todos los links De hecho Podría ser también La historia También Yo no lo puedo hacer Pero les podemos decir Sí se puede Algún equipo Yo ya no la puedo hacer He dicho No No, sí, sí Puedo hacerlo Ustedes díganos Que quieren ver de Senseiya Sí, correcto Colectísimo Y bueno Espero que ya me maten Yo también Puta madre Perdón por haber aguantado Tanto Ok, no me mataron Ay, no ¿De qué está haciendo el juego? Me mató solito Ah, ¿qué pasó? Pero bueno muchachos Esto fue Un poquito el showcase De Gogeta Gogeta Blue Broly Y Broly Mercer Esperemos que les haya gustado Si les gustó el video No se les olvide De darle like Comentar Suscribirse Y compartir muchachos Así es Y chicos, como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós D Maryland Chau 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 Chau